miren hubo un decreto ayer decretos decretos presidente de la república reestructuró el equipo de comunicaciones por lo menos las cabezas y la estructura de comunicaciones se fundió el dicón con la diap y nombró entonces como director de esa nueva dirección de comunicaciones a el periodista homero figuereo quien se desempeñaba como director de la diap figueroa 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 se produce figueroa lo leí aquí yo leí mal pero ciertamente es figueroa homero figueroa y creó la oficina de prensa del presidente de la república donde designó a daniel garcía archival es una oficina que se trataba trabajará no las políticas de comunicación del gobierno sino de la oficina del presidente de la república su agenda de sus los contenidos que sean exclusivos del presidente y cosas de esa naturaleza ahí se designó repito al periodista daniel garcía archival en el caso de milagros germán que ocupaba la dirección del dicón como vocera del presidente fue designada ministra de cultura en sustitución de carmen heredia quien pasa a ser asesora en materia de cultura del presidente de la república con asiento en palacio nacional estos cambios me llamó la atención este este hecho entran en vigencia a partir del 10 de octubre es decir más de un mes falta para que estos cambios se produzcan sin embargo y el decreto fue emitido en el día de ayer me llamó esa parte la atención sobre todo en casos como el ministerio de cultura y cosas así que pasen un mes una función en la cual saben van a entregar no se estila este tipo de cosas en república dominicana con otros en otros países si se son más frecuentes es el primer decreto del presidente sustituyendo un funcionario que no sea dentro de un escándalo ya lo hizo con el ministro de salud lo hizo con el día de otros casos la lotería este es un caso de una remoción aparentemente buscando eficientizar áreas del gobierno particularmente las comunicaciones que en algún momento se vertieron críticas importantes sobre algunas falencias que hay o que ha habido hasta ahora en las políticas comunicacionales del gobierno y particularmente desde el disco buen día compañero buenos días bueno lo hizo con el caso del ministerio de la juventud pero fue un escándalo también también por eso en adición a lo que ha dicho bueno que podemos decir el presidente está haciendo cosas de las que nunca se han hecho no se había dicho nunca es un decreto para aplicación a futuro los decretos de octubre por eso al 10 de octubre hoy estamos a 7 de septiembre un mes y tres días faltan para que los nuevos incumbentes asuman que ya de hecho hace poco se produjo un decreto donde el presidente de la república formalizaba lo de homero figueroa para la diap y ahora se produce esto en el día de ayer parece que el presidente ha estado trabajando esa parte que tiene que ver con comunicación ahí opera un operaba lo que es la diap un departamento que tenía que ver con comunicaciones estratégicas y es el departamento que hace mediciones sobre el rumbo del gobierno sugiere al presidente de la república en su agenda tema de comunicación que tiene que manejar y cómo enfocarlos en punto con lo que era el dicón el decreto del presidente ha modificado varios decretos que tienen que ver uno con la estructura de la dirección de información prensa y publicidad de la presidencia de la república el otro que tenía que ver con una billeta de comunicación que operaba que convocaba el gobierno central para algunos asuntos de esos cambios esos cambios evidentemente que me imagino que procuran y no hay que imaginarse lo procuran mejorar eficientizar la comunicación del gobierno durante mucho tiempo quizá durante todo el año que lleva el presidente de la república ejerciendo la presidencia se ha estado comentando sobre el desempeño pobre que desarrolla o que realiza la dirección de comunicación y las dificultades que se han dado para que el presidente o para que el gobierno tenga una comunicación más fluida porque el presidente si la tiene pero el presidente él incluso el presidente tiene ocasiones que saliera a decir cosas o aclarar cosas que son tareas propias del departamento de comunicación del gobierno del que maneja la prensa del palacio que no necesariamente el presidente tiene que estar permanentemente en diario en la prensa abordando temas él exponiéndose tanto el presidente creo que a partir de ahora sino a partir del 10 de octubre cuando esto se materialice el gobierno está esperando resultados distintos y entra ya el gobierno después del primer año de gobierno entra en un periodo muy particular ya al gobierno le vienen ataques frontales de hecho ya la oposición ha comenzado a ser mucho más frontal después de pasado un año han visto ustedes declaraciones de la fuerza del pueblo y no sólo declaraciones sino actitudes de la fuerza del pueblo que procuran marcar distancia o han ya procurado marcar distancia del gobierno y hay ataques directos que se están produciendo y eso evidentemente que también el gobierno necesitará de que su estructura de comunicación opere para responder cosas hoy día es el presidente de la república que tiene que instruir el señor del banco central respondan el donel fernández la crítica sobre el tema de la economía fulano que si yo a partir de esta estructura uno se imagina que es usar automático la aunque él ahí cambia algunas cosas yo tengo entendido que hace tiempo que homero figueroa estaba trabajando muy cerca con el presidente la parte de la estrategia de comunicación no será su tarea en la posición que tenía lo que me refiero que había desde de hecho de sustituido en algunas cosas a otros lo que estaban ahí dentro lo que habían dado incluso conflictos había conflictos internos porque de alguna forma el protagonismo de uno sobre otro a partir de digamos de la empatía tal vez con el trabajo que podía entregar al presidente haber generado ciertos conflictos ahí que dificultaban entonces aún más las comunicaciones en el gobierno y el presidente de una forma u otra lo que ha hecho corregir eso y darle a cada quien el espacio que ciertamente estaba estaba desempeñando y desarrollando desde hace ya de hecho algún tiempo y ojalá que las cosas mejoran porque como tú bien apuntas el gobierno enfrenta una situación diferente a partir de ahora ya la luna de miel se acabó tiene entonces que corregir ese defecto porque creo que no ha sido de las principales luces del gobierno el área de la comunicación no milagro con con todo respeto el novio pie con bola en ese cargo ojalá que lo haga mejor en cultura donde también será un reto para ella pero pienso que tiene tal vez una pudiera subir una dinámica que le favorezca a su forma de gerenciar porque esa de comunicación eso es eso tiene otro otro matices que tal vez a ella le fueron un poquito más difícil de abordar pero el presidente toma acciones que pienso también envió mensaje a los demás funcionarios verdad sí sí un área que pudiera estar floja como fue la comunicación el presidente ha corregido hay otras áreas que están flojas que no están que no son las mejores las que tienen la luz más grande del gobierno y pudiera entonces el presidente estar enviando también un mensaje ahí de que no hay gente inamovible que se pueden quitar ministros se pueden quitar colaboradores cercanos si no están a la altura de la expectativa de las tareas que se le han asignado pero es un periodista de formación pero es muy conocida y muy popular pero no con eso se hacía el trabajo que se necesitaba de este comunicaciones de presidencia entonces sin duda que hubo debilidades hecho el propio presidente lo había admitido hace algunos días o algunas semanas cuando decía que quizás no se comunicaba de forma eficiente algunos trabajos que estaba desarrollando el gobierno que por eso la población no estaba como muy al tanto o muy consciente de lo que se estaba haciendo si el propio presidente lo había admitido y se siente desde fuera cuando no hay un trabajo en armonía y las dificultades que habían a lo interno de la comunicación entonces en la nueva comunicación hay que crear la historia y saberla vender saberla comunicar creo que homero va con ciertas ventajas ahí partiendo de su formación como como periodista ha estado en diferentes medios el último en el que estaba era en metro rd donde estaba como su director entonces creo que le será un poco más fácil ahora al gobierno diseñar la estrategia de comunicación hay que conocer el lenguaje del periodismo que no necesariamente es el lenguaje general de la de una presentadora de televisión o de hecho hasta de sentarse aquí a comunicar a analizar cuando no se tiene la formación de la formación periodística que es la que tiene homero y la que debe poner en práctica ahora claro tiene que formar un equipo porque sólo no puede hacer el trabajo y un equipo bien formado el equipo anterior que estuvo ahí en el gobierno del presidente danilo medina era un muy buen equipo de comunicación sabían elaborar y contar la historia de lo que hace el gobierno y eso es importante hay que desearle verdad lo los mejores para bienes a homero ojalá y doña milagros pueda irle bien en cultura que es un ministerio muy importante para nuestro para cualquier país el ministerio de cultura y bueno vamos a ver cómo se diseña la estrategia ahora a partir de este momento en la comunicación quizás sea un tiempo de aquí a octubre para diseñar mejor la estrategia de cómo se va de cómo se va a comunicar como sé que debe ser una comunicación integral no sólo la que se hace de este presidencia o de este palacio sino a las demás instituciones del gobierno bueno la diva es una mujer inteligente no sabemos no conocemos su capacidad para administrar pero una mujer inteligente astuta esperamos lo mejor de ella y en el ministerio de cultura que así como analizamos lo de comunicación había serios problemas había falencias muy notorias en el ministerio de cultura eso andaba ahí bueno cuando se hacían las evaluaciones de los cambios que el presidente había que introducir en el gobierno se hablaba de cultura mucha gente que son trabajadores del área que su vida se desarrolla en cuestiones que tienen que ver con disposiciones y normas del ministerio de cultura hablaban muy mal de cómo entendían que se estaba desarrollando la gestión me imagino que habrá de generar algún tipo de tranquilidad o de expectativa esperemos que para bien la designación de una nueva persona que en este caso es milagro germán hay un asunto que no queda claro con la parte de comunicación y es el hecho de que el presidente de la república cuando designa a la señora germán como directora general de comunicación de comunicación la designa también como vocera del presidente de la república una una tarea que muy poco ella pudo ejercer bueno por razones que yo no conozco quizá porque el presidente es muy locuaz y no le daba la licencia que la vocera ejerciera el papel de vocera o porque la vocera no tenía dominio de los temas sobre los que ella tenía que hacer vocera no sé ahora la designación del señor de daniel garcía archival como director de prensa del presidente que es el cargo quizá sea que el señor archiva vaya a hablar por el presidente mira ya comenzó como es hablar ahora son todos estuvo este fin de semana en nueva york pero es a partir del 10 dice el decreto sí bueno pero él estaba fue con encargo a nueva york hizo una reunión con la prensa especialmente la prensa digital en los eeuu los reunió a todos y le llevó el mensaje del presidente de que tiene la intención de apoyar de apoyarlo y habló y le llevó un mensaje del presidente dándole crédito a la prensa dominicana especializada especialmente a la prensa digital y era un salón grande que me imaginé que fue en la en la oficina de chúa de chúa de chúa que no de él dijo un consul eligió jaque yo estoy me alegro que estemos cambiando que hayamos cambiado tanto porque si se hubieran hecho en el pasado el escándalo que salga aquí diciendo que el gobierno va a comprar periodista para grabar yo no tiene mamacita pero como ya ahora es diferente todo y toda la vida es linda y hermosa la vida es bella no hay ningún problema hay señor del pasado cuántas cosas somos con tu nombre miren estando yo fuera vi con sorpresa que gente crítica más detalle que sí que el vocero habrá de ser homero figuero figueroa y el garcía archivo al va a ser el encarnado de prensa del presidente el manejo del área interesante saberlo porque él no se va a creer homero figuero el decreto que he visto en la prensa no habla no se refiere específicamente a eso se sigue estando la información lo hicimos un hombre muy bueno para no decir otra cosa es un hombre muy bien habido pero el nombre del cargo es dirección de estrategia y comunicación gubernamental ese es el nombre para que adicción a eso lo que yo preguntaba lo hicimos lo está respondiendo es que el señor homero figueroa en alguna parte dice buscar tiene razón está mal escrito el nombre hay un periódico que se sigue el periódico hoy dice figuero otro que dice figuero es homero figueroa él va a ser director de comunicación pero además va a ocupar la función de vocero del presidente que yo pienso es un asunto que eso se va a evaluar en algún momento el presidente no se puede exponer tanto la figura del presidente no se puede gastar tanto el presidente tiene que reservarse para cosas extremadamente importantes porque además a partir de ahora cambie yo me imagino que cambia con homero homero yo no le conozco no le he tratado pero he visto su trayectoria y creo que por la trayectoria que uno que uno ve puede decir que lo prefieres cosas que decir que puede perfectamente hablar por el presidente conoce los temas conoce las cosas del día a día conoce de política que doña milagro con todo el respeto ya no van a ver sus asuntos nunca fueron temas suyos el sol nunca le dio por ahí por lo menos uno nunca la dio en eso verdad de manera que ella sería ser difícil lidiar con esas cuestiones hay cultura yo espero que le vaya bien que haga un magnífico trabajo cultura necesita un empujón si homero es una persona bien formada en el área de la literatura y la comunicación y tiene la experiencia de haber trabajado en un periódico tan importante como el diario libre entonces lleva el contacto con los medios con los ejecutivos a partir de ayer tú también en la intel en el área de de este tipo de programa no se llama así cuando llegó a la interés de la mantena latina exactamente va a completar eso comero ya es lo que decía esta veterano periodista porque homero trabajo televisión también y trabajo televisión igual que este oficio fue importante oficio en el diario libre y dirigió el periódico al metro si también el director general que luego desapareció pero evidentemente que tiene la experiencia de la función y es una persona de buen trato también o sea fácil que bueno eso hace falta y así